Hola, desde Banco Macro queremos acercarte algunos consejos. ¿Cuáles son las ventajas de aprovechar las nuevas tecnologías que te brindan los canales digitales? Haciendo uso de los beneficios de la banca digital, vas a poder disponer de tu tiempo para disfrutar la jubilación, evitando el desplazamiento a la sucursal y las largas colas para hacer los trámites. Minimizar los riesgos de robos al no manejar tu dinero en efectivo para realizar tus compras. Controlar tu consumo mediante el detalle de todos los pagos que realizas con tarjeta. Realizar consultas de saldos, pagos de servicios y transferencias cómodamente desde tu casa. Ahorrar con las promociones y descuentos que muchos medios electrónicos te ofrecen cuando realizas pagos en determinados días. Cuidar tu salud y la de los tuyos al no exponerte al contacto con otras personas ni con instalaciones frecuentadas por mucho público. No te quedes atrás, superá el temor a lo desconocido y beneficiáte con los avances de la banca digital. Cuentas sanas, orientadas al bienestar e inclusión financiera del adulto mayor.